Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos una vez más acá a Montgomery el Día como de costumbre, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Y bueno, en el día de hoy les voy a augurar algo que para mí es muy especial. Les cuento que el día de hoy yo creo que este va a ser el mejor programa, por lo menos el favorito que voy a tener dentro de todos los programas tan excelentes que hemos tenido acá durante el periodo que hoy estamos en el aire con Montgomery el Día. Y les digo esto por una simple razón, el hecho de que yo he venido hablando durante varias semanas, meses ya, sobre lo que es la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Y la hemos estado promocionando de cierta manera acá en Radio América. Y en el día de hoy en particular, fíjense que me van a acompañar dos estudiantes, dos de los estudiantes que van a ser galardonados en ese día y que van a ser los que van a estar recibiendo algunas de las becas. Muy buenas tardes a mis dos invitados. Tenemos por acá a mi mano izquierda, vamos a comenzar con las damas, Eric, ¿ok? Tenemos a Alicia Escoto, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Lorna, y muy buenas tardes al público también. Alicia, pues es una de las chicas que va a estar recibiendo pues la beca. Te vas a tener que acercar un poquito más, Alicia. Una de las becas que vamos a estar otorgando el próximo 12 de septiembre. Y también Eric, Eric García, que él es otro de los galardonados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Virginia. Mucho gusto de estar acá con usted. Muchas gracias por acompañarme. Acompañarme en el día de hoy, fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos a dos jóvenes de nuestra comunidad. Eric está matriculado en el Montgomery College, donde está estudiando nada menos y nada más que ingeniería química. Y Alicia está matriculada en la Universidad de Maryland, allá en el recinto de College Park, donde ella está estudiando comunicaciones. ¿Correctamente? Exacto. Ok. Tenemos a dos de los 25 estudiantes que van a ser galardonados, que van a estar recibiendo esa beca el próximo 2 de septiembre. Yo quiero que ustedes se queden ahí, que escuchen a estos jóvenes y que a la misma vez se enteren bien cómo ha sido el proceso de seleccionar. Porque como los comerciales han estado en el aire, pues muchos papás me han estado llamando a mí para averiguar, indagar cómo sus hijos pueden recibir estas becas. Me da mucha pena decirles que ya el plazo cerró. El plazo culminó el pasado 30 de junio. Pero estos dos jóvenes que están acá y los otros 23, que bueno, que no cabían aquí en el estudio, básicamente pues atravesaron un proceso de selección, un proceso de selección que culminó hace unas semanas. Y pues bueno, a ellos son a los que vamos a celebrar. La gala, como dije, es el próximo 12 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Y resulta que aún estamos vendiendo boletos para aquellas personas que quieren llegar. El boleto está a 125 dólares porque lo que se recauda va para estos jóvenes, como estos que tenemos acá en el estudio en el día de hoy. Claro que como Radio América es una de las emisoras que está asociada con nosotros en este proyecto de galardonar a jóvenes hispanos, incluyendo a soñadores dreamers, básicamente hoy, casi casi, que al final del programa vamos a estar refando cinco boletos para aquellas personas que nos escuchen que puedan llegar porque se trata de que nuestra comunidad participe. Bueno, el preámbulo fue bien largo. Llevo hablando como cuatro minutos en este monólogo. Ahora les toca a ustedes. Vamos a comenzar contigo, Alicia. El proceso de selección, estuviste en el proceso de selección. Cuéntamele a aquellos que nos están escuchando, ¿cómo fue básicamente lo que tuviste que someter para poder ser seleccionada? Ok. Para empezar, yo fui al sitio de internet para empezar a ver el proceso de aplicación. Y en eso también pidían dos cartas de recomendación. Se pedía también que llenáramos un formulario de aplicación con nuestra información básica, la información de la universidad donde vamos, y también un corto ensayo, un párrafo, también explicando algo para que las personas en el comité tuvieran más información sobre nosotros. Sí, el ensayo era cómo el ser bicultural y bilingüe, pues, ha impactado la vida de los jóvenes. ¿Tú quieres hablar sobre el ensayo? Sí, el tener un impacto bicultural y bilingüe en la comunidad es una ventaja bien grande para nuestra comunidad, pues, aquí en los Estados Unidos hay personas que hablan inglés y español igualmente. Entonces, uno es ser bicultural y conocer sobre diferentes culturas, uno puede conseguir la forma de expresarse de la manera que puede con una determinada persona y con otra, para poder conseguir las formas de obtener un trabajo o de obtener un servicio de cualquier persona que hable español o hable inglés. Mira, estos jóvenes, si quieres te puedes quitar los audífonos, Erika. Estos jóvenes que nos acompañan el día de hoy, pues, se sometieron a este proceso de selección. Y también, como estaba explicando Alicia, más allá de las cartas de recomendación, etc., pues, ellos básicamente tuvieron que participar en una entrevista. Un comité de selección, pues, hizo muchas notas muy serias sobre lo que estos jóvenes eran y también la necesidad financiera. Ellos van a ser galardonados por la necesidad financiera. Les cuento que van a ver 25 galardonados ese día, 25 jovencitos que van a estar recibiendo una beca de 2,000 dólares cada uno el día 12 de septiembre. Si usted no tiene su boleto y usted quiere apoyar a nuestros jóvenes hispanos, le recomiendo que visite MontgomeryHispanicGala.org o que me llame a mí personalmente, a Lorna Virgilí, al 240-277-8072. 240-277-8072. Yo he tenido el privilegio de encabezar el comité organizador de este evento en particular. También es una cuestión histórica en nuestro condado de Montgomery, porque no solamente en el condado, en todo el estado de Maryland, porque es la primera vez que un oficial electo, como el Ejecutivo Legger, pues, lleva a cabo un evento de esta forma, que es para que sea recaudar fondos destinados a nuestros jóvenes latinos. Un dato importantísimo es que esta organización es completamente voluntarios. Aquí nadie recibe salario, aquí nadie recibe dinero, más allá de estos jóvenes que nos acompañan. Así que el día 12, ustedes obviamente van a estar en la gala, con el resto de los galardonados. Es gala. Se van a vestir, pero que regios los dos, ¿verdad? Para ir a recibir su dinerito. Sí, bien formalmente. Ya tú estás vestido lindo desde a partir de hoy. Alicia, el vestido de gala esa noche. Sí, ya tengo mi vestido listo, ya estoy toda lista esperando solamente para el maquillaje y las uñas. Déjeme decir, el maquillaje y las uñas. Sí, porque de verdad que lo hemos querido hacer colaborando con todos estos jóvenes. Lo hemos querido hacer lo más divertido posible. Y al mismo tiempo, reconociendo pues las labores de ellos. Cuéntame, tú estás estudiando ingeniería química. ¿De dónde sale eso, corazón? Pues yo tengo un hermano mayor que ha seguido esa misma carrera que yo. Y pues él ha tenido bastantes dificultades porque él ha sacado la carrera allá en Perú. Entonces fue mucho más difícil conseguir las oportunidades allá de lo que son acá. Entonces, justamente el verano pasado, este verano, mi hermano vino a Estados Unidos acá para poder trabajar. Entonces eso me dio a ver que las oportunidades están ahí si uno las va y las busca. Exactamente. Y eso es lo que él ha hecho y eso es lo que yo admiro. Y por eso yo estoy siguiendo sus pasos. O sea que ha sido tu hermano quien te ha inspirado en esta carrera, en esta profesión en particular. Sí. ¿Y a ti Alicia, en las comunicaciones? Yo pensé con el deseo de estudiar comunicación cuando, bueno, me gustaban mucho ver las noticias, me gustaba mucho el reportaje. Bueno, yo pensé que siendo ser reportera, pero ya después de muchas pasantías y, bueno, tiempo en la escuela y en la universidad, sí que me quería enfocar en comunicación porque podía estudiar mucho y había muchas oportunidades diferentes en diferentes carreras y también en diferentes partes del mundo, en realidad en todo el mundo entero. Hablando de pasantías, yo sé que tú hiciste una con Telemundo Nacional ahí en Washington DC, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Y usted, Eric, cuéntame de tu familia en lo que te sientas cómodo, ¿no? Ya me has hablado de tu hermano que ha sido, pues nada, una figura para ti, para que tú decidas cómo te encaminas profesionalmente. Pero háblame de tu familia porque sé que tú, pues, naciste en el Perú. Me has dicho que tú en particular no eres soñador, no eres dreamer, porque ya tienes tu estatus legalizado en los Estados Unidos, pero muchos de los galardonados que vamos a tener esa noche, de los 25 jóvenes, muchos de ellos sí son dreamers, soñadores, que se beneficiarían, obviamente, por la ley y el Dream Act de acá del estado de Maryland. Cuéntame de tu familia un poquito, lo que te sientas cómodo en compartir. Pues hace ocho años he venido acá a Estados Unidos para obtener la oportunidad de estudiar acá en América y poder tener buenas, usar mis cualidades para poder beneficiar a la sociedad americana. Y mis padres han visto eso en mí, que tengo ese potencial para poder seguir adelante y be successful en este. Exitoso. De eso se trata, que sean exitosos. Y fíjense que nosotros estamos colaborando, cada de estas becas es 2 mil dólares y suena como mucho dinero. Ojalá pudiéramos, quizás para el año próximo, qué sé yo, que aumentar no solamente la cifra de estudiantes de 25, yo el año que viene quisiera que fueran 50 los galardonados, y más allá de 2 mil dólares, un poquito más, porque resulta que la educación es cara, cara, aunque usted vaya al colegio o a una universidad estatal como tú, que vas a una universidad estatal. ¿Cuánto sale un semestre? Para aquellos que no tienen idea, ¿cuánto está saliendo un semestre en la universidad? Un semestre es aproximadamente entre 4 mil y 5 mil dólares ahorita en la universidad pública, la ciudad de Maryland. Y eso es medio que barato, lo que quiere decir que el año sale más de los 10 mil dólares, obviamente. Exacto. Más de 10 mil dólares al año. Y para una carrera universitaria, pues uno dice, no es mucho dinero. Sí, no lo es, pero para aquellas personas que tienen la necesidad económica, pues para los padres siempre se hace mucho dinero. Ustedes, los dos, han sido galardonados también por la necesidad financiera. ¿Cuáles son los pormenores dentro de las familias de ustedes, más o menos? ¿Qué hace mamá, papá? ¿Trabajan duro? Obviamente son inmigrantes. Bueno, cuando nosotros íbamos acá, mis padres, ellos no tuvieron la oportunidad de tener una educación completa de universidad. Entonces, mi papá es un vidriero, él trabaja en, él trabajaba en Banner Class. Y mi mamá, ella tiene dos a tres trabajos, trabajando en el Sheraton Hotel as a assistant cook. Y también trabaja en el Hospital Naval Walter Reed, ayudando a la limpieza del local. Exactamente. Así que, bueno, ese es el sacrificio que hacemos las primeras generaciones. Y a mí me tocó como tú. Yo llegué más o menos a la edad tuya de este país, sin aprender, sin saber el idioma inglés. Y en mi caso en particular, mi madre vendió flores debajo de las autopistas allá en la ciudad de Miami. En aquella época, las personas que llegaban, pues vendían flores debajo de las autopistas, en las calles, en las esquinas. Así que ella hizo eso y también fue cook, cocinera como tu mamá, pero de otra cadena hotelera, de Hilton. Así que, bueno, todos pasamos por eso y ella se sacrificó de esa manera para que nosotros tuviéramos los beneficios de salud médica. Y también, pues, se sacrificó también para que mi hermana y yo, pues, pudiéramos ir al college, así como lo están haciendo ustedes. En el caso tuyo, Alicia, cuéntanos un poco de tu familia. Sí, en mi caso, bueno, mi papá es plomero y mi mamá por muchos años limpió casas por parte. Ahora es niñera también, cuida a unos niños de una familia aquí en Washington, D.C. Pero mi mamá es la más soltera y yo he vivido con mi mamá solita, nosotros dos por muchos años. Entonces, nos ha tocado durar las dos porque ella tiene que trabajar sus dos trabajos también, pero a mí también me toca con dos trabajos. Sí, es difícil, nos toca trabajar también, incluso a mí, unas 40 horas a la semana. Mientras se está yendo a la universidad. Mientras voy tiempo completo a la universidad. Voy por la universidad por las mañanas y trabajo por las noches y al siguiente día lo mismo. Trabajo siete de los días a la semana, pero por esas oportunidades como esas becas nos ayudan bastante porque también con un salario mínimo, que es muy poco, es muy difícil ayudar con las cosas de la casa o pagar las clases universitarias que hasta a veces son mil dólares por una clase o algo así más también. ¿Tú también que estás trabajando? No, yo ahorita estoy enfocado en los estudios. Enfocado en los estudios. O sea, que este es verdaderamente lo que es el panorama dentro de nuestra juventud. A veces, tú sí eres nacida acá, ¿verdad? Sí, yo nací aquí. ¿Pero tus padres son de? Mi papá son de Honduras. De Honduras, o sea, de ascendencia de Honduras. Exacto. Fíjense que este es el panorama de nuestra juventud. Ya sea que vienen primera generación inmigrantes acá a aprender el inglés y a estudiar o ya sean nacidos acá. Sigue siendo un poco más, yo no lo quiero decir dificultoso. Vamos a decir que hay un poquito más de retos, pero que al final de la jornada papá Dios siempre ilumina y siempre van a salir con bien ustedes. Así que, bueno, ustedes que nos escuchan el día de hoy, les recuerdo, la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery es a celebrarse el próximo jueves, no este jueves, sino el de la semana próxima, día 12 de septiembre, en el Teatro Fillmore de Silver Spring, que está ahí mismo en la Colesville Road, comenzando a las 7 y 30 de la noche. Vamos a tener, van a estar el Ejecutivo, van a haber bastantes funcionarios electos de acá de nuestra comunidad. Vamos a tener tres personas galardonadas. Esos galardonados van a ser la consejera María Socorro García, que ella es una consejera de ESOL, en dos escuelas, en Gaithersburg y también en Watkins Mills, que son dos escuelas de bachillerato acá en el Condado de Montgomery. También vamos a tener de galardonada a la doctora Darian Pollard, que es la presidenta de Montgomery College, del college donde vas tú, Eric. Ella va a estar recibiendo un galardón por ser el Advocate of the Year. Y el tercer galardón va a ser al secretario del Departamento del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, o sea, el Ministro de Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el señor Tom Pérez. Tom Pérez. Así que vamos a tener a esos tres dignatarios como galardonados en esa noche. Y posteriormente, pues, vamos a reconocer a todos y cada uno de estos jovencitos. Veinticinco. No los voy a nombrar a uno por uno. Usted tiene que ir a la gala a conocerlos. Pero les voy a decir los países que van a estar representados. Y déjeme decirle que no fueron escogidos por países. Fueron escogidos, una vez más, por sus habilidades, por las recomendaciones que recibieron, por el trabajo voluntario que han hecho a nivel comunitario, y también cómo se desenvolvieron durante la entrevista y necesidad financiera. Pero resulta que tenemos veinticinco jóvenes que representan diez países latinoamericanos y también los Estados Unidos, porque algunos, como Alicia, nacieron acá. Esos países son Bolivias. Bolivianos, los necesitamos en la gala. Colombia. Arriba, Colombia. En la gala para que venga a apoyar a dos galardonados que son de Colombia. Cuba. Hay un cubano. Ecuador. Ecuador, Ecuador. Arriba, tenemos ecuatorianos. El Salvador. Tenemos dos jóvenes salvadoreños galardonados. Guatemala. Honduras. Panamá. Perú. Venezuela. Y los Estados Unidos. Ojalá que el año próximo sean todos los países latinoamericanos representados, ¿verdad? Sí, Dios quiere. Ojalá. Ojalá. ¿Qué tenemos que hacer para que vengan más muchachos a participar? Pues tenemos que propagar la palabra, ¿no? Decirle a todo el mundo, hey, acá está este programa maravilloso que nos puede dar bastantes oportunidades y no podemos quedarnos entre los brazos cruzados. El dinero está ahí, tenemos que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. ¿Verdad que sí? Sí, exacto. Mi recomendación es que no se sienten y por favor busquen por internet, que busquen por medio de sus escuelas de bachillerato o por medio de sus universidades y que tomen provecho de esta oportunidad de esta beca el próximo año que viene y que estén pendientes del sitio de internet para saber la fecha en que hay que aplicar y para tener todo listo para este año que viene para que también puedan recibir esta beca. Ese sitio de internet del que hablaba Alicia, Montgomery Hispanic Gala punto org. Me estaban llamando muchos papás preguntándome, ¿cómo mi niño aplica? Ay, doña, ya pasó el plazo, pero mantenga a su hijo que esté al tanto de cuándo es la hora para poder solicitar esta beca. Yo creo que los próximos tres minutos vamos a abrir la línea telefónica porque, como dije anteriormente, queremos promover este evento y a la misma vez queremos tener cierto nivel de agradecimiento, no solamente con nuestros jóvenes, sino también con nuestra comunidad que nos ha apoyado porque nos han apoyado para que podamos recaudar estos fondos para poder galardonar a estos jóvenes que verdaderamente son jóvenes increíbles. Aquí solamente hay dos, me faltan 23 que ustedes no van a conocer hoy, tienen que ir a la gala a conocerlos. Así que el teléfono en cabina, Patricia, es el 301-962-1540, 301-962-1540. Vamos a estar regalando tres boletos para la gala. Si usted va a llamar primero, antes de comprometerse, por favorcito, asegúrese en su agenda de trabajo que va a estar disponible el día jueves en la noche para llegar. También le quiero recordar que esta es la gran fiesta. Esto es vestido de gala porque va a haber, va a haber open bar de 7 y 39 de la noche. Ustedes no pueden tomar, ya ustedes. No, ya no. Ni lo planeo hacer. Nada que ver, ya ellos saben que solamente soda y agua exclusivamente. Vamos a tener comida sabrosa caribeña, vamos a tener el festejo, la gran celebración. Vamos a festejar a estos jóvenes y a la misma vez, después, vamos a tener una banda de salsa, vamos a bailar. Así que esto es un party completo. ¿Ya están sonando los teléfonos todavía? ¿No? Oh, la gente no le interesa. Bueno, está bien, ellos se los pierden. 301-962-1540. 301-962-1540. Es el teléfono en cabina de acá, de Radio América. Y pues vamos a estar rifando esos boletos, los vamos a regalar. Y por favor, asegúrese una vez más que usted si va a llegar es porque puede hacerlo en esa noche. Y para que venga, para que venga a apoyar a nuestros jovencitos. Tenemos la primera llamada. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Está listo para la fiesta? Sí, claro que sí. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Luis Rojo. ¿Y de dónde es usted, Luis? De Colombia. De Colombia. Arriba, que tenemos ahí a dos nenas colombianas espectaculares que las vamos a estar celebrando en esa noche. Así que, bueno, usted quédese en la línea para que Patricia tome su número telefónico porque voy a necesitar poner su nombre y apellido en la lista de mis invitados y a la misma vez voy a necesitar su correo electrónico. La próxima llamada, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Lilian. Lilian, ¿está lista para la fiesta? Claro que sí, se escucha muy bonito. Además, hay que ir a apoyar a los muchachos. Pues adelante. ¿De dónde es usted? De Guatemala. Guatemala. Pues muy bien, ahí tenemos un galardonado de Guatemala. Quédese en la línea para que Patricia le tome su nombre y su apellido y su número de teléfono porque cuando termine el programa yo los llamo a todos para tomar su correo electrónico. La próxima llamada, adelante. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Lo que quiero escribir es a mi hijo o a mi nuera, que es Karin Puntay. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Usted le deja a Patricia su número de teléfono y su nombre. Cuando terminemos el programa yo personalmente la voy a estar llamando. Muchas gracias. Para que usted me dé el nombre completo de la persona que va a llegar y el correo electrónico vamos a necesitar, ¿está bien? Sí, ya, el correo electrónico no lo tengo, pero el número de teléfono. Ahora usted cuelga, usted cuelga y llama y busca el correo electrónico para cuando yo le llame esté lista. Muchísimas gracias. La próxima llamada, adelante. Ah, ok, es que Patricia está tomando números telefónicos ahí. Ok, bueno, ya entrará. Vamos a pedir una vez más que la señora que acabas de hablar nos vuelva a llamar porque colgó. Ah, ella colgó. Ah, la doña colgó en vez de dejarte el teléfono a ti. Ay, caramba. Ok, bueno, doña, tendría que haber hablado con Patricia para que le diera el teléfono. Una vez más, llame 301-962-1540. 301-962-1540. Otra llamada, adelante. Sí, muy buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Quiero participar en ese famoso evento. Pues dele, adelante. ¿Cuál es su nombre, caballero? Soy José Martínez. José Martínez, ¿de dónde es usted, José? Soy de Nicaragua y voy a ser el semillero para que toda la juventud nicaragüense participe. Dale, necesitamos nicaragüenses participando porque déjeme decirle que honestamente recibimos solicitudes, 42 solicitudes y no había un solo nicaragüense, pero bueno, no importa, el año que viene, ya usted se compromete. El año que viene, correcto. No cuelgue, por favor, para que Patricia le tome su número de teléfono, si es tan amable, ¿sí? Correcto, correcto. Ok, ¿tenemos otra llamada, Patricia? Yo creo que ya esos son los cinco, ¿no? Conte bien. ¿Tenemos cuatro hasta ahorita? Contando a la señora que colgó, ok. Si usted está interesado en el último boleto, 301-962-1540. 301-962-1540. Yo creo que cuando le dije a la gente que se tenía que vestir así como tú, de traje y de toxido y de vestido de gala, yo creo que la gente se me asustó. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que sí, pero no deberían de tener miedo. No, no. Es un gran evento. Un gran evento donde verdaderamente queremos la participación comunitaria de nuestra gente que venga a apoyar a nuestra juventud, aparte de que va a ser tremenda fiesta. Oh, sí, de hecho. Como dicen los venezolanos, tremenda rumba, ¿no? Dicen los venezolanos. Ok, ¿tenemos alguna llamada más en la línea? Si no, ya terminamos con esto y continuamos acá con nuestros invitados del día de hoy. Para aquellas personas que sigan interesadas o que quizás quieran buscar becas para el año entrante, el sitio de internet es montgomeryhispanicgala.org. Alicia, tú te sometiste a este proceso de selección. ¿Qué tal la entrevista? Bueno, yo estaba muy nerviosa durante toda la entrevista, pero no, nos fue muy bien creo que a todos, porque todos en el comité, todos son muy amables, todos son buenas personas. La entrevista sí, nos habían dado un plazo de 15 minutos y sí tenían varias preguntas para hacernos acerca de, bueno, nosotros como personas y también como nuestros estudios en las universidades, pero sí la entrevista fue muy buena porque todo el mundo es muy amable en el comité y yo les recomiendo a todos que entren en el proceso de aplicar y que no tengan miedo de la entrevista, que tampoco tengan miedo de hacer la aplicación o de buscar las cartas de recomendación, pero que lo hagan y que nunca saben uno lo que puede pasar y aunque tal vez muchas veces han sido rechazados por otras becas o por otras organizaciones, que no tengan miedo de serlo, que tienen que continuar de serlo, que no importa cuántas veces apliquen, pero lo importante es aplicar siempre. Eso es así y también eso habías dicho, ya si quieren se pueden quitar eso de nuevo, ya lo había dicho Eric también, que el dinero está ahí, el dinero está ahí y para nuestros jóvenes hispanos, ustedes que están solicitando la asistencia de diferentes fuentes financieras, ¿hay dinero para solicitar? Sí, por supuesto. Y bueno, uno tiene que ir allá y no tiene que tener miedo de lo que se va a enfrentar, más bien tiene que ser un reto para poder sobrepasar esas necesidades y uno tiene que tener el enfoque apropiado para poder ir y dar esa entrevista, aplicar y ellos, el comité es bien amable, ellos van a ver tus cualidades, van a ver tu potencial y ellos van a elegirte, así que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo porque fíjense que ustedes que de las 42 solicitudes que llegaron, solamente 28 estaban completas porque había que someter las dos cartas de recomendación, la solicitud formal y por supuesto también pues el ensayo. De las 28 que estaban completas, se entrevistaron a los 28 estudiantes y 25 van a recibir becas, o sea, que lamentablemente solamente tres no pudimos cubrir porque bueno, esto hay que buscar el dinero. Yo estoy llamando y volviendo loca la gente pidiéndole dinero a los patrocinadores para que nos den dinero, a los negociantes he estado buscando el dinero porque nosotros como el cuerpo de voluntarios tenemos que pues hacer ese papel que se llama en inglés recaudar fondos, fundraising en inglés, así que, pero hemos cubierto 25 y como digo, nuestra meta es que el año próximo no sean 25, que dupliquemos a 50 y que a la misma vez que no sean 10 países latinoamericanos representados en esta juventud, sino que sean todos nuestros países latinoamericanos representados en estos jóvenes porque sabemos que están acá, pero si ellos no la solicitan, si no hacen el proceso de selección, pues desafortunadamente no los podemos festejar, que es lo que estamos haciendo con ustedes, nos estamos celebrando y como dije anteriormente, 2 mil dólares parece no mucho, pero bueno, por lo menos te cobre porción de un semestre en universitario. Está bien. Algo más que quieran añadir porque me queda un solo un minutico aquí, inviten a la gente arriba, ustedes inviten. Sí, es una invitación a toda la comunidad, a todo el público que está escuchando, que por favor vengan a celebrar con nosotros, apoyarnos todos, a toda la comunidad entera, que por favor compren sus boletos y que también, por favor, no se queden atrás y que por favor también recuerden que no tienen que patrocinar el evento, pero sí pueden dar una donación, todo cuenta y para el próximo año queremos darle más becas a los otros estudiantes, dar más oportunidades y que por favor compren sus boletos y si pueden dar una donación pequeña, sería fantástico. Así que el sitio de internet es MontgomeryHispanicGala.org o me puede llamar a mí directamente al 240-277-8072, 240-277-8072. ¿Te despides, Eric? Sí. Unas últimas palabras para los dreamers y también para los non-dreamers. Si tú tienes el potencial y tienes el enfoque a tener una buena educación y a seguir adelante, no tengas miedo de las cosas que vengan por delante, pues cada una de esas cosas van a ser un reto para que luego tú disfrutes del éxito que va a venir en el futuro. Y bueno, yo no le voy a añadir nada más a eso, solamente decir, las personas que se ganaron los boletos en el día de hoy, denme unos minutos que salga del estudio para llamarlos y tomar la información pertinente de ustedes. Y aquellos que quisieran estar interesados en llegar y celebrar en ese día, por favor, llámenme 240-277-8072. Y una vez más, cualquier información sobre nuestro condado, como de costumbre, visite la página de internet, MontgomeryCountyMD.gov. Los queremos allí, en la primera histórica gala hispana del Ejecutivo del Candado de Montgomery que honra a nuestros jóvenes latinos. Muy buenas tardes y hasta el próximo martes.